1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 pasa por una parte que está así un peñasco y se veía hacia abajo, así, así a la nada. Va jalando el hombre aquel burro, cuando de pronto el burro, ¡zas!, se resbala, se le zafa el mecate al hombre y el burro va a dar por ahí abajo. El burro se golpeó y quedó ahí tirado. El hombre dijo, bueno, pues tendré que recuperar algo de lo que cayó, de la carga. Se baja el hombre como puede y carga lo que puede y se va. Y al burrito lo dejó ahí tirado, creyéndolo muerto. Pero sucede que aquel burrito no estaba muerto. De pronto, como pudo, se levantó, se levantó, se levantó y fue caminando, caminando, caminando hasta llegar a una parte plana. Tenía mucha hambre aquel burro, tenía tanta hambre que hubiera podido comerse las piedras. Hacia lo lejos, vio por allá una parte que se parecía como un campito verde. Y ahí, dijo ahí, voy a descansar y voy a comer lo que se me dé la gana. Y allá va el burrito ya despacio, casi, casi que les puedo decir que iba feliz porque ya no llevaba carga. Ya iba como que nada más a ver qué iba a suceder pronto. Llega a aquel lugar y efectivamente era una parte que estaba verde, pasto, florecitas y más adelante podías ver unas cuevas. Y entonces el burro sigue caminando y empieza a pastar. Si él se movía para la derecha, había unas lechugas ahí sembradas, unas lechugas silvestres que, por supuesto, el burro se comió. Cuando estuvo panzón, panzón de haber comido lo suficiente, dijo, bueno, es hora de descansar y retosar por aquí. Pero, ¿qué tal que me llueve? Mejor me voy a acercar a la cueva que está aquí cerca. Y ahí va el burrito caminando despacito, cuando de pronto escucha. Uy, el burro le temblaron las patas. Y se dio cuenta que ese ruido que salía de aquella cueva era nada más y nada menos que un león. Que se acercó diciéndole, eh, burro, es la primera vez que veo uno de cerca. ¿Qué haces por aquí? Y el burro temblando le dijo, eh, nada, señor león, yo iba pasando, pero ya me voy, ya me voy. No se preocupe, ya me voy. Y le dije, ah, que si te voy a dejar ir, te voy a comer. No, señor león, por favor, no me coma, no me coma. Mire que yo ya soy muy viejo y la carne de burro es muy mala para un león tan, tan, tan bravo y tan, tan fuerte como usted. No, señor león, no me coma, no me coma. Pero el león le dijo al burro, pero por supuesto que te voy a comer. No, por favor, yo hago lo que quiera, lo que quiera. Y el león le dijo, bueno, vas a hacer lo que yo quiero. Quiero probarme como el fuerte que soy. Quiero probarme como el bravo que soy. Y te voy a poner tres pruebas, ¿te parece? Y si no pasas las tres pruebas, o al menos la primera, te como. Y el burrito temblando no le quedó otra que decir, bueno, pues sí. Le dijo, bueno, muy bien, fíjate bien. Yo soy el que corre más en estos lugares. Soy veloz. Pero probemos tu velocidad, burrito, ¿qué te parece? Sí, señor león, sí. Temblando porque imagínense que el burro ya estaba cansado, estaba viejo. Bueno, le dijo que sí. Dijo, ¿qué me espera más que la muerte? El león le pidió que corrieran, hicieran una carrera, y que más adelante había unos cables que separaban unos terrenos. Le dijo, vamos a saltar, y el que salte más, el que llegue primero del otro lado, ese gana. Y como sé que voy a ganar, y tú no, te voy a comer. Y el burro estuvo de acuerdo. Y entonces, allá va corriendo el león, ¿no? Ustedes han visto correr un león en los videos, ¿no? Entonces iba así el león, cuá, 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 cuá. Saltó el león del otro lado. Y cuando llegó del otro lado y volvió la cabeza para ver qué había pasado con el burrito, vio que el burrito estaba con el cable a media panza. Y el burrito se iba para adelante y se iba para atrás, se iba para adelante y se iba para atrás. Y el león le pregunta, ¡eh, burro, pero qué pasa, estás jugando! No, señor león, estoy pensando, reflexionando, ¿qué es lo que me pesa más? Si la cabeza o la cola. Y así estaba el burro, diciéndole eso al león cuando el león se partía de la risa. Decía, pero qué bobo eres, burro, qué bobo eres. Entonces, ¡ay, y como me has hecho reír, no te voy a comer! Hagamos la segunda prueba. Está bien, señor león, pero ayúdeme a bajar de aquí. El león cruzó y aventó al burrito que cayó, ¡puc! de cabeza del otro lado. El burrito le dijo, ¿lo ve, señor león? Lo ve, me pesa más la cabeza que la cola. Así iban caminando el burro y el león cuando el león le dice, ¡Ah! ¿Sabes que yo soy el mejor cazador de aquí y de todo el planeta? No, señor león, no. Bueno, esa será la segunda prueba. Fíjate bien, vamos a hacer esta segunda prueba. Y el que case más presas, ese, ese será el campeón. Y como tú no vas a cazar ni una, pues te voy a comer. Señor león, le dijo el burro, ya lo veremos. Y el león partió para un lado y el burro para otro. Y pensando, si me echo a correr, no llegaré muy lejos. Así que tengo que pensar cómo traer alguna presa, por lo menos, y que no quede en mí. Y el león se fue a cazar por allá, una cebra, una cabra y un chivo. Mientras tanto, el burro se echó a descansar. Y miren, uno de estos burros que descansan y que de pronto se le empiezan a parar las moscas, las miraba así con la cola, las espantaba. Pero de pronto le surgió una idea. Claro, aquí está mi salvación. Y el burro empezó a cazar una mosca, una avispa, un mosquito. Y así fue juntando como cien bichos. Los metió en un costalito y se los llevó al león. El león ya venía con sus tres piezas ahí. Cuando de pronto ve al burro y le dice, Pero, pero, ¿qué traes ahí? Y, ay, señor león, usted se conforma con cosas que andan en la tierra. Yo soy tan bueno y tan eficaz que cazo hasta cosas que van en el aire. Y en eso el burrito abre el costal y salen cientos de bichos volando. Ay, el león, el león se vio que había perdido esa segunda prueba porque el sol había cazado tres piezas y el burrito más de tres. Dijo, bueno, burro, ganaste, ganaste esta vez, pero, pero falta, falta una tercera, ya se me ocurrirá la tercera. ¿Qué te parece que, como ya se está haciendo de tarde, vamos a mi cueva y ahí descansamos? Y el burro le dijo, bueno, está bien, ¿qué me queda? Y allá va el león caminando hacia la cueva aquella y el burrito detrás de él. El burrito de verdad ya veía su fin ahí. No había solución a eso. Estando dormido, seguro al león le iba a crujir la tripa y se lo iba a comer. Al burro le empezó a crujir la tripa, pero de miedo. Le hacía crc. En la cueva aquel sonido se escuchaba más fuerte. El león preguntó, ¿qué es eso? Es mi tripa, señor león, es mi tripa. Ah, bueno, bueno, bueno. Descansa, burro, que no te haré nada. Descansa. El león se sentó, se acomodó y comenzó a dormir, cuando de pronto la tripa del burro sonaba fuerte, pero no solo eso, no solo eso, ustedes saben que cuando uno le cruje la tripa algo va a pasar, ¿sí o no? Y eso pasó, al león no solo le empezó a dar miedo, porque no sabía que era eso, al burro el miedo se le salió, pum, 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 dentro de la cueva, imagínense el león despertó asustadísimo y decía, ¡ay, pero qué susto, qué es eso! Y además es olorosísimo, el burro asustado le dijo, ¡Ay, es que es, es que es mi arma pedrera, así la llamo yo! Le dijo el burro, ¿qué? O sea que puedes matarme. Y el burrito le dijo, sí señor león, y puede que ahí sea su fin. El león salió, pero miren, corriendo de la cueva, corre que corre que corre, y el burrito se sintió tranquilo. Así que se echó a dormir. El león se fue perdiendo por allá, corre que corre, cuando de pronto por allá se encuentra al lobo. Y el lobo le dice, señor león, ¿pero usted a dónde va con tanta prisa? ¡Ay, no, señor lobo! Es que yo tengo que decirle que me he encontrado una bestia salvaje, una bestia muy malvada que estaba así de matarme. ¿Y qué bestia es esa? Le dijo el lobo, un burro. ¿Un burro? ¿Un burro iba a matarlo? ¡Ay, pero usted sí que está mal! Yo me desayuno uno o dos burros al día. ¿Cómo? Sí. Yo no sé qué miedo le puede causar un burrito. A ver, enséñemelo, enséñemelo. No, 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 dijo el león, yo no voy para allá. Mire, mire, le dijo el lobo, si hay peligro, usted me ayuda, ¿qué le parece? Y entre los dos probamos ese burrito, ¿qué le parece? Y el león dijo, bueno, está bien, pero ¿cómo hacemos? Yo no me voy a ir a su lado. No se preocupe, señor león, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y sacó una cuerda de no sé dónde, se la ató al cuello y le dio el otro extremo al león. Usted toma la cuerda de allá. Si yo le jalo un poquito, es que hay peligro y entonces usted me ayuda. Sí, muy bien, dijo el león. Y entonces se iba acercando el lobo a la cueva, el león iba atrás y el burro que estaba durmiendo allá de pronto escuchó sonidos. Levantó la cabeza y miró que no solo venía el león, que venía el león acompañado del lobo. Y entonces la panza le empezó a hacer gurú gurú y se le salió el miedo. Imagínense ustedes, aquello fue tremendo, tremendo ruido porque en una cueva el ruido es escandaloso. El lobo no se asustó, pero el león sí. Así que jaló aquella cuerda y se fue, se fue, se fue, se fue perdiendo por allá. Pero se fue con todo y la cabeza del lobo. Cuando vio que ya no había peligro, el león volvió la cabeza para ver dónde estaba su amigo el lobo y solo vio la cabeza. Y le dijo, ya ve señor lobo, ¿qué tal que no corro? A usted se lo hubiera comido no solo el cuerpo, sino también la cabeza. Y esa es una historia de tradición oral que ha viajado, 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 viajado y que bueno, ha sido recopilada por muchos escritores. Entre ellos, un, este señor que se llama Almodóvar y que tiene una recopilación de historias en unos libros muy bonitos. Muchísimas historias de tradición. Así que bueno, ¿qué les parece que escuchamos? ¿Quién nos está escuchando? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos escucha? Escríbanos, recuerden que nos pueden escribir a ángel arroba cuentos grandes punto com. Claro que sí Ángel, bueno pues toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están conectadas en este momento, pues están enviando saludos y felicitaciones por la forma en cómo haces el relato de los cuentos. Y bueno, enviar saludos también es lo que vamos a hacer para todas las escuelas que están conectadas. Por ahí está la sesenta, la trece, la treinta, la cuarenta y uno, cuarenta y siete. Y bueno, felicitaciones para ti y para tu programa. Algunos de los comentarios que hay. Ángel y continuamos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados. Recuerden que si no ven el programa ahora, lo pueden ver después en YouTube, si no me equivoco. Escríbanme, síganme escribiendo, ángel arroba cuentos grandes punto com. Mándenme sus saludos, los libros que han leído, los cuentos que quisieran que compartiéramos aquí. Recibí saludos de la escuela 51, si no me equivoco. Y bueno, que sigan escribiendo chicos, que no pasa nada. Que yo les cuento historias. Y no me olviden. Así que, si se nos acaba el ratito, buscaremos cuentos pequeños para que entren ahí y los contemos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Me escriben? Sí. Bueno, pues creo que aquí cerramos nuestra participación en Cuentos con Ángel. No dejen de ver el canal, por favor, porque dejes TV, TV Aprendía. ¿Cierto? Sí. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Le 20 minutes al día. Bang, bang. Tonto. 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Suelas secundarias!